Esto que yo siento Estoy dormiendo Porque no siento a ti ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está el grano? El año pasado En mi corazón Esto que yo siento Es solo el silbar del viento Esto es mi dormiento Porque no siento a ti ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está el grano? ¿Dónde está la rosa? ¿Dónde está el grano? 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 ¿Dónde está el grano?